Tema con Manuel Salva, que creo que está precisamente en la República Dominicana. Pues sí, está en la República Dominicana. Qué fondo tiene todo. Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Qué envidia. Cuéntanos usted primero qué hace ahí en la República Dominicana. La verdad que es una suerte Jesús Ángel. Además es un país que como bien sabes es hermoso. Bueno, a mí me ha tocado participar de las cuatro últimas cumbres iberoamericanas por la organización que presido, que es la Red Iberoamérica Líder, de la que luchamos sobre todo por salvaguardar la democracia y fomentar la participación política de los jóvenes en Iberoamérica. Y es lo que me trae una vez más a esta cumbre en Santo Domingo, que ahora es bianual, antes se realizaba todos los años, ahora es cada dos. Y es la primera después de la pandemia, la anterior fue en Andorra, en el 2021. Manuel, ¿y cómo se plantea esta cumbre? Esta cumbre donde tenemos prácticamente Hispanoamérica levantada, toda en manos de gobiernos masistas, solo resiste Ecuador. ¿Cómo se puede plantear esta cumbre? Y además, ¿qué papel tendrá Sánchez en todo este embolado? Así es, Jesús Ángel. Va a ser una cumbre, además, muy interesante, porque va a ser la primera después de ese vuelco que hemos vivido en Iberoamérica, además de Ecuador. Son pocos los países que se salvan de la amenaza socialcomunista. Está también Uruguay y Guatemala, pero son, como dices, muy pocos. También República Dominicana, con el presidente Abinader, no llega a esa corriente de izquierda radical que vemos. Pero, como dices, para las personas que no ubiquen bien las cumbres iberoamericanas, todos recordaremos ese por qué no te callas del rey Juan Carlos a Hugo Chávez, hace ya unos años. Y además, va a ser, está muy interesante, porque está todavía en cuestión si va a venir aquí Maduro. Va a ser la primera vez, en el caso de que confirme su asistencia. Muchos medios dan por hecho que va a venir. Y además sería la legitimación de estos últimos años que no ha tenido y que espera, pues, volverse a dar ese espaldarazo con los líderes de izquierda radical iberoamericana que están ahora gobernando el foro de Sao Paulo, actualmente el grupo de Puebla. Va a tener aquí una cumbre en la que, además, regotizarse del poder que han conseguido. Y lo más triste, con nuestro rey Felipe VI, que va a ser la primera vez que venga aquí a Santo Domingo como rey, ha venido como príncipe en muchas ocasiones, pero que le va a tocar pasar, todos los que podemos conocer lo que está sufriendo el rey Felipe, pero pues un trago bien amargo con esos líderes de izquierda radical que además vienen, después de haber tomado posesión, hace muy poco, como puede ser Lula en Brasil o Petro en Colombia. Y ya una última pregunta. ¿Se puede tener una Hispanoamérica sostenible y justa con los gobiernos marxistas que la gobiernan? Está ahí mismo en el clavo. Yo he estado, como te decía, en las últimas cúmeres iberoamericanas y esta es la más ideológica si se ven los paneles temáticos que se van a tratar y todo lo que se va a hablar durante esta cumbre gira en torno a la Agenda 2030, a esa igualdad de género que la izquierda está sembrando por todos nuestros países y va a ser totalmente desustanciada, no va a tener un fondo más que ideológico y es lo que vamos a analizar en estos días. Los presidentes van a empezar a llegar aquí a Santo Domingo entre mañana y pasado y también paralelo a la cumbre de jefes de Estado se va a celebrar el Encuentro Empresarial Iberoamericano que lo organiza la COE en la que también asistiremos y vienen los presidentes de las principales empresas españolas también, de Iberia, de Endesa, de Iberdrola. Estarán aquí compartiendo escenario con todos estos presidentes. O sea que vamos a tener aquí varios días para narraros todo lo que va a estar sucediendo en Santo Domingo. Pues don Manuel Zalva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos hablando con usted para que nos detalle. Un saludo a toda la mesa y en especial a Pedro Luis Pedrosa que creo que está por ahí contigo. Saludos Manuel. Un fuerte abrazo, lucharemos contra esta amenaza que tenemos aquí. Un fuerte abrazo Manuel, cuídate mucho. Me llevo a la próxima vez hoy. Sí.